Atención al vídeo que os traigo. Inesperada aparición de Olga Moreno. Ahora os daré toda la información. También lo que le estarían diciendo a Marta Riesco por unas imágenes que ha colgado. Os voy a poner las imágenes y lo que le están diciendo. Sobrevuela la palabra narcisista. Bueno, ya que cada uno saque sus conclusiones. Y también, como Olga Moreno está recibiendo críticas por lo primero que os voy a poner, su inesperada aparición, os voy a dejar unas palabras que pronunció Antonio Montero, el periodista barbarachi Antonio Montero, en su día, que paralizó el plató donde trabajaba todo por Olga Moreno. Ahora lo vamos a ver todos juntos. Si os gusta, ya sabéis, si queréis ayudar al vídeo, al canal y a mí, botón para arriba, botón de like, es gratuito, dale like. Si te quieres suscribir, hazlo para no perderte absolutamente nada de la actualidad. Y comunidad, os mando un beso enorme, gracias de corazón. Vamos a empezar con el tema de Olga Moreno. Bueno, esto lo he cogido del Twitter de carito, lo que pasa que lo he sacado así en fotos para verlo más grande, y es que ha pasado inadvertido la inesperada aparición de Olga Moreno, y ya veréis el vídeo que os voy a dejar de Antonio Montero, cómo pone en su sitio a todo el mundo, pero ha pasado inadvertida la aparición de Olga Moreno en la revista Semana, en las páginas interiores, con, bueno, titulares como este. Olga Moreno y Agustín Etienne recuperan su vida. Tras su paso por superviviente, la sevillana se refugia en su novio, un amor que sigue contra viento y marea. Nadie apostaba por su relación. De hecho, yo he visto vídeos por ahí que dicen que la pareja ha roto, bueno, fantoches de por ahí. El caso es que dice nadie apostaba por su relación, pero ahí siguen Olga Moreno y Agustín Etienne, demuestran día a día que siguen felices y enamorados. Ya veréis el vídeo de Marta Riesco y ya veréis lo de Antonio Montero, pero esto lo tenéis que saber. La sevillana, la segunda expulsada de los supervivientes All Star, ha retomado su vida en España tras su paso por Honduras, y estas primeras semanas no han sido fáciles. Ella se fue al concurso muy tocada una semana después del fallecimiento de su madre. Y la herida está aún más reciente, está todavía reciente. Tanto que hace unos días, cuando la vimos paseando por Madrid con su chico y desayunando en una terraza, acabó llorando a lágrima viva tras recibir una llamada. Claro, aquí viene la parte donde los de semana, no sé yo si se han columpió un poco, porque ponen estas imágenes de Olga Moreno llorando, y dicen que la llamada que habría recibido Olga Moreno sería de su padre. Yo me pregunto cómo lo saben, ¿no? Porque dice Olga Moreno, que perdió a su madre hace casi dos meses, recibió una llamada de su padre y acabó llorando. Repito, ¿cómo saben que la llamada era de su padre? Dice una llamada muy especial. La verdad es que la llamada era de su padre. Olga es una mujer muy familiar, de hecho sigue viviendo en su Sevilla natal, cerca de sus hermanos y de su padre, de quien ahora todos están aún más pendientes desde la dolorosa pérdida de su madre. Dice la charla con su padre, terminó rompiendo a Olga. Yo esto es algo que me gustaría preguntar a los de semana, cómo saben que la llamada era de su padre, si se supone que esto ha sido un robado, ¿no? No me cuadra mucho. Vamos con... Bueno, esto de Marta Riesco vais a alucinar. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues hay muchos comentarios en redes que hablan de la relación de Marta Riesco con su pareja, como no podía ser de otra forma porque es como lo ha vendido, y están poniendo este vídeo, pero es que lo acompañan de otro que dice narcisista. Después, Antonio Montero. No os podéis perder, Antonio Montero. Pero antes, bueno, estas son las imágenes que si lo he revisado no sale ningún niño, por eso las voy a poner. ¿Por qué tiene la manía Marta Riesco? No sé por qué tiene la manía de poner siempre a los niños de sus parejas, en este caso serían los sobrinos. Bueno, aquí pone algo de Isla Mágica, con su pareja, con Alejandro Caraza, aquí Marta Riesco. Bueno, el caso es que viene acompañado de un vídeo que dice lo siguiente, ya que cada uno saque sus conclusiones y vamos con lo de Antonio Montero. Hay un concepto del que creo que se habla poco y es la rapidez que aparece en las relaciones narcisistas. Parece que como de repente has encontrado a tu alma gemela, pues no tiene sentido que sigáis viviendo separados o que tengáis vidas individuales. De repente, y sin comerlo ni beberlo, estáis viviendo juntos y haciendo todo juntos. Tengo un paciente que lo comparaba con el movimiento de aquel pintor austríaco que invadió Polonia. Ya sabéis, aquel cuyo nombre no le gusta YouTube. Este hizo unas campañas relámpago llamadas Blitzkrieg y sin saber cómo, países como Polonia, Francia o Países Bajos estaban completamente invadidos. Este tipo de maniobras dejaban poca elección a las defensas. Bueno, pues algo así sucede con un narcisista. Sin saber cómo, se instalan en tu vida y lo invaden todo. Me parece una gran metáfora a la hora de explicar este fenómeno. Y es que hasta se hacen memes con esto, como el chiste de no hay narcisista que más rápido se enamore como aquel que no tiene a dónde ir. Por cierto, ¿te ha pasado? Por favor, comparte y escribe en comentarios. Claro, aquí tendríamos que saber porque aquí dicen que lo que acabéis de escuchar es que es narcisista y que enseguida, bueno, digamos, atrapa a su pareja y se incrusta en su vida, como habéis escuchado. Pero bueno, también podríamos preguntarnos si la otra persona es igual y lo aceptan o no. Pero esto es lo que se está hablando en redes y está teniendo repercusión, no solo en el perfil de Carito. Hay mucha gente que lo está comentando. Me gustaría conocer vuestra opinión. Y ahora os voy a dejar, ahora sí, os voy a dejar con la parte de Antonio Montero. Olga Moreno, ya sabéis que recibe muchas críticas. Fueron críticas muy feroces en aquella y en otros tiempos y de esos lodos, estos barros, nunca me sé el refrán, ya sabéis a lo que me refiero. Y el caso es que en ese momento Antonio Montero intentó poner luz porque era de los pocos que tenía las narices de plantar cara a toda la maquinaria que existía a través de la docuserie. Y me gustaría recordar estas palabras para ver qué opináis. ¡Injustos! ¡Qué pesados y qué injustos sois! ¡Qué pesados y qué injustos! ¡Me parece alucinante! La crítica, la crítica que le hacéis sistemáticamente a la niña, a la niña, a la niña, como si no hiciera otra cosa. Que lo que Olga nos ha llevado camisetas con Rocío, ¿no? Con Rocío Carrasco, con Rocío Flores. 12 capítulos de Rocío Flores hablando estrictamente de eso, de Rocío Carrasco. Y que ahora, porque ella, que como es natural, haga alusión, tres veces, que es lo que le pones. Sí, tres veces. ¡48 días! Este enfrentamiento con Kiko Hernández, que Kiko Hernández estaría echando en cara a Olga Moreno que hablase de sus hijos, Rocío Carrasco y David Flores, se produce cuando Olga Moreno estaban supervivientes. Y Antonio Montero lo dice bien claro. ¿Qué estáis contando? Si Olga Moreno solamente nombra a su familia en tres ocasiones, y es lógico que hable de sus hijos, Rocío Flores y David Flores, ya que prácticamente les ha criado durante toda su vida. Y esto enciende al colaborador de Sábame, Kiko Hernández. Pero ya veréis cuando entre Jorge Javier Vázquez y cómo le saca de Kizio Antonio Montero con una verdad, vamos, titánica. Atentos. Si al final va a ganar porque se va a quedar sola. Hablando de la que queda. Criticando, hola, estáis metiendo, os estáis yendo, os estáis equivocando porque se va a volver que le encontramos a Olga de esta manera. Qué razón, Antonio Montero, qué razón, parece que estaba adivinando el futuro de Sálvame y que se le volvió totalmente en contra ya que la gente vio las mentiras que estaban virtiendo y los insultos contra Olga Moreno y toda su familia. Vamos a seguir que va a venir lo de Jorge Javier Vázquez y la hemeroteca de la operación Deluxe. ¿Quién le he visto yo del brazo? Encantado con ella en un Deluxe eres tú. ¿Qué sí, qué sí? ¿Para qué le coges del brazo? ¿Para qué le coges del brazo? ¿Para qué le coges del brazo? ¿Y por qué no la juzgaste antes de cogerle del brazo? ¿Que era una señora que ibas a entrevistar? ¿Que te cuento por qué? ¿Que te cuento por qué? Ah, por supuesto, cuéntamelo, por favor. Me dijeron, vete a ver a Olga que no te puedes ni imaginar cómo estás de nerviosa para entrar en el Deluxe. Eso, ¿y tú te lo creíste? Porque igual estaba manipulando, estaba fingiendo. Es que estaba... ¡Madre mía, Antonio Montero, que no se calla ni una! ¿Cómo está poniendo contra las cuerdas a Jorge Javier Vázquez que acaba saliéndose de sus casillas por la verdad? Pero es que esto sigue. Cuidado, ¿eh? Cuidado lo que viene. ¿Debería haber tratado a Olga? ¿Cómo debería haber tratado? Desde luego no cogiéndole el brazo. ¿Por qué no? Porque no entiendo que la cojas del brazo y ahora la cojan del cuello, ¿no? Daniel, discúlpame. ¿Pero quién la está cogiendo del cuello? Sí, tú, tú, sistemáticamente. ¿Sabéis lo que os pasa? Dime lo que dijiste, Olga. ¿Sabéis lo que os pasa a la gente como vosotros? ¿Sabéis lo que os pasa? Sí, ¿qué pasa? Que habláis sin ver las cosas. No es verdad. Y luego emponzoñáis la sociedad. Lo vi, lo vi. Lo vi, eso lo dice usted. Ese es el problema. Que emponzoñáis y manipuláis la sociedad. Recuérdame que dijiste. La gente como vosotros. Y te lo analizo. Bueno, eso es lo que tú dices. La gente como vosotros emponzoña la sociedad porque se refiere a que Antonio Montero tendría una ideología política. Pero qué grande el comentario de Jorge Javier antes cogías a Olga Moreno del brazo y ahora la coges del cuello. Madre mía el repaso que le dio a Antonio Montero tanto a Kiko Hernández como a Jorge Javier Vázquez. Porque ya sabéis que de vez en cuando había algún colaborador que levantaba la voz. Es cierto que las últimas apariciones de Antonio Montero están bastante más relajadas. Le han debido dar un toque. Pero en esos momentos no se callaba ni una. ¿Qué opináis de todo esto? Antonio Montero de los pocos que se callaron por eso yo creo que se mantuvo en la cadena. Sigue participando en programas como Tardear a veces. Ha estado en Así es la Vida. Está en The Viernes. Yo creo que le valoraron que tuviese las narices de en ese momento plantar cara a todo lo que se estaba viviendo y no era una situación fácil. Déjame tu opinión. Gracias por el apoyo diario. Besazo enorme. Os leo. Y un saludito.